Hola, mi nombre es Flavia Rivero, soy pastelera y decoradora de tortas. Me gusta crear los diseños propios, donde pongo mucho amor, mucho trabajo y el producto final, a mi vista, es mucho más lindo. Quiero agradecer al Museo de Santo Grande por haberme convocado para poder hacer una muestra y exponer mis productos. Vamos a tener una muestra en la que vamos a mostrar toda la temática navideña, así que los invito a que me acompañen este 8 de diciembre, vamos a estar un mes entero y agradezco nuevamente a todo el museo por haberme convocado.